Lente Regional, noticias y opinión. Y es allí donde se puede disfrutar de la Cascada La Diabla, un lugar de extraordinario color. Estamos en la vereda Calda, municipio de Morelia, Caquetá. Esta es la Cascada La Diabla, pero igualmente esta es la Cascada de Dios, que es la cascada, lo más bello que Dios nos ha dejado. De la casa acá es un recorrido de 20 minutos aproximadamente con los descansos. El guía se encarga de guiar a la gente, de los ancianos, de los niños, auxiliarlos. Siempre acostumbramos a subir un bastón y caminarlo por los senderos que ellos gusten. Hay dos senderos para subir. La Cascada, hoy llamada de Dios, hace parte de la primera reserva natural privada del Caquetá. La Reserva Aldanubio se logra obtener prácticamente, son 54 hectáreas, y parte de la ciudad de Florencia que queda al otro lado del puente sobre el río Bodoquero, que es la que hace la división entre Florencia y Morelia. En este momento contamos ya con la certificación de la NTSTS 003, que significa que es el tema de sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, quiere decir que la empresa Reserva Natural Danubio, con su registro nacional de turismo, RNT 37900, cuenta con tres procesos. El tema social, como tú puedes ver, hacemos el componente de generación de empleo a través de los guías vaquianos de la zona, en el cual ellos se empoderan, que es de la misma vereda. Dos, el tema de generación de ingresos. Esos ingresos que llegan y se obtienen a través de las visitas de los turistas, se hace la reinversión en la misma zona. Todo lo que se hace en ganancia acá se distribuye en la empleabilidad decente, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la alimentación y el tema también del restaurante, que queda, por ejemplo, en el otro proceso que también articulamos en la zona, y los productos que también se tienen dentro del tema aquí con los campesinos de la vereda Caldas. Y, por último, y lo más importante es que este es un negocio verde, es un negocio que va muy en armonía porque es un turismo de naturaleza. Entonces, a eso es a lo que le apuntamos con la sostenibilidad a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Turistas, propios y extraños, ya disfrutan de este hermoso lugar. La verdad, el ecoturismo es algo que me parece maravilloso, que esté tomando tanta fuerza, pues más que todo acá en Caquetá, y que haya personas como Iván y con estos proyectos como el Danubio, donde le estén dando fuerza a todo lo que es la parte de naturaleza y el ecoturismo que está presente en el Caquetá, ya que tenemos estas riquezas maravillosas tan a la mano y tan asequibles, y no las valoramos y no las respetamos muchas veces. No, hay zonas en Colombia que todavía tienen el estigma de la violencia, y yo creo que ese estigma se ha convertido en un beneficio, porque precisamente ese diferencial de que la gente no haya venido hace que los sitios no estén masificados. Eso va a durar poco, con lo cual hay que ser despiertos, hay que ser rápidos antes de que esto se masifique, porque esto es una maravilla que además la puedes disfrutar solo y a unos precios muy asequibles. Y una infraestructura que, aunque básica, es lo que tiene de encanto. Disfrutamos muchísimo la caminada, llena de mucho verde, hay muchas aves, hay algunos miquitos, alcanzamos a ver muchas variedades de mariposas, muchas variedades de aves, y en serio, a una hora, a dos horas de Florencia y poder disfrutar de algo como esto, pues bueno, es invaluable. Es más bien como un llamado a todas las personas que se, digamos, se unten un poquito de esto, de naturaleza, dejen un poquito la ciudad, un poquito el estrés, y aprovechemos todo esto. Haciendo el llamado siempre también a proteger la naturaleza, a no dejar basura, y a llevarse un grato recuerdo de todo esto. Corpo Amazonia ha hecho parte del crecimiento de esta reserva a través de su programa de negocios verdes. Bueno, tenemos la reserva El Lanubio, que su propietario es Iván Salazar, Iván es uno de los emprendedores más dinámicos que tenemos en el departamento de Caquetá, tiene un atractivo turístico y tiene una cantidad de servicios ecosistémicos supremamente interesantes. La corporación los tiene entre sus prioridades a Don Iván, hemos hecho la implementación de un plan de mejora con Iván, hicimos mejoras o actividades de mejoramiento en su corredor, en su atractivo turístico, lo hemos acompañado a que participe en varias ferias nacionales y ferias locales, y con Iván acabamos de hacer un logro, pues no nos lo podemos atribuir completamente, pero porque obedece a su dinámica empresarial, pero sí le ayudamos y estuvimos muy al frente del tema de la declaratoria de área protegida. Iván es de los primeros en el Caquetá que logra declarar su atractivo turístico como una reserva de la sociedad civil, eso significa que allí en adelante no se pueden desarrollar tipos de proyectos productivos, sino que va todo encaminado a la conservación, al uso, y por supuesto le da garantías para que su empresa pueda tener mayor dinámica empresarial. Bueno amigos y seguidores de la Interregional, ustedes pueden venir hasta este lugar, si viven por ejemplo en el municipio de Florencia, está hasta una hora, si viven aquí cerca por ejemplo en Belén, o en San José del Fragua también a una hora de distancia, deben caminar pero muy poco, son apenas 20 minutos en ascenso, pero vale la pena venir a disfrutar y a refrescarse aquí en la Cascada La Diabla, como se llamaba antes, ahora le dicen la Cascada de Dios. Es la información que tengo para ustedes en materia ecoturística del Caquetá, que estamos creciendo y de verdad es satisfactorio poderles mostrar estos lugares tan maravillosos a ustedes nuestros seguidores, Wendy Barrios para la Interregional Noticias, ¿qué opinión? Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia, ¡guaro de oro! Oye que barata sabrosa, a mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sirvanme guaro de oro, guaro sabroso en la vida, carajo, guaro o de oro. ¡Uy! Quiero un guaro, quiero un guaro, yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro de sabroso, yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero, yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro, ¡Gracias!